Hola mi gente bella espero que se encuentren bien pues que creen que vamos a hacer ahora vamos a decorar la estación del café solo tengo algunas cosas que voy a estar dejando como base de mi decoración así se ven mis repisas y vamos a estar colocando algunos elementos bien bonitos en colores azules y rosas así es que bienvenidas a mi casita espero que les guste que se queden aquí conmigo hasta el final me da un gusto que estés pasando por aquí así que ahora sí comenzamos lo primero que voy a estar poniendo es una tacita en mi nueva cafetera como ustedes saben en el vídeo pasado parece que dije descomponte cafetera porque según yo me iba a durar más la quería agarrar en blanco pero pues la verdad chicas no se adaptaba a mis necesidades y esa la verdad que me encantó así es que aquí voy a estar poniendo el café porque tiene muchas medidas me encanta porque tiene 6 onzas lo más bajito hasta llegar a una jarra de 14 tazas y aparte lo que me encanta es que lo que tiene es para también el filtro normal y aparte tiene si quieres comprar cápsulas o sea tiene de todo así es que me encantó tazas grandes chiquitas bueno para mí se adapta muy bien así es que aquí a otra cosa que quería decirles quise dejar el pastelito porque tiene el mismo tono así es que vámonos para arriba y quiero que vean esta hermosura de tazas estas son de la tienda de rose son nuevas las estoy agregando a mi colección de tazas porque la verdad que gracias a dios tengo muchas me encanta el café así es que las voy a estar acomodando aquí y ahí en medio me voy a estar trayendo unas que ya tengo y que me encantan miren qué bonito se va viendo esta revisita así va quedando este lugarcito también estuve quitando las mariposas doradas y estuve poniendo estas en color rosita vamos a la repisa de arriba allí voy a estar colocando este ramito que los tuve ahí nomás agregando le estuve poniendo esas ramitas esa con esta mezcla de colores miren qué bonito y siempre me gusta tener florecitas en esta partecita como para que se vea más dulce y la voy a estar dejando aquí en esta orillita vamos a acomodar un poquito y luego allí mismo me voy a estar trayendo este hermoso conejito miren también tiene los mismos colores y lo vamos a estar poniendo así en esa partecita me voy a estar trayendo también miren qué bonita sé que tiene los colores azules aunque tiene otro tipo de color pero quise ponerla en esta partecita o sea ustedes utilicen lo que tengan en casita nomás con que sea de su agrado acuérdense que éstas nada más son ideas luego voy a traerme esta teterita y miren qué toque tan bonito le va a dar a la repisa o sea que los colores ahí se están fusionando uno con el otro y la vamos a poner aquí miren así va quedando este lugarcito es el que más me fascina de mi cocina porque aquí es donde tomo mi cafecito mi tecito así es que luego nos vamos a pasar a rellenar esa bandejita de doble piso miren estuve agarrando este huevito también color azul vamos a prenderlo y así tal vez aquí en la cámara no se mire tanto la luz pero lo vamos a estar poniendo aquí miren y aquí ya tengo las otras tazas en color rosa que también ya se estaban en la temporada pasada que decoramos en el vídeo pero aún son los mismos colores y los voy a estar dejando en este lugarcito me gustan mucho porque cambian de color cuando pongo el café o el té pero miren quiero que vean esta dulzura esta preciosura a ver si aquí se ve más más con luz porque es de noche miren qué bonita es de la tienda de rose así es que la vamos a estar colocando y lo más bonito es que esta cita y teterita así es que si quieren ver un poquito más conocer un poquito más de mí pueden seguirme en instagram como reina del hogar aquí abajo les dejo el enlace en la cajita de descripción luego quiero que vean esta hermosa taza también rosa y miren qué sorpresa lo que tiene adentro es un conejito así es que lo vamos a estar poniendo ahí también en la repisita vámonos para acá y lo voy a estar colocando de esta forma para que se vea así de una manera encontrada miren como si le estuviera echando el café así es que así va quedando ese lugarcito pero le vamos a dar también el toque de primavera con este hermoso conejito así es que ya casi vamos terminando con este videito muy rapidito porque pues no quería dejar que se me pasara miren la tacita qué bonita con sus orejitas sus patitas así es que me da un gusto que estés por aquí si te gustó déjamelo saber en algún comentario y también pues te aprecio mucho una manita arriba un me gusta me hace feliz y es para seguir creciendo así es que les muestro cómo quedó mi área del café nos vemos en la próxima muchas bendiciones y pues este es el resultado final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!